Todo era todo, todo siempre, está aquí, todito se ha quedado. Habían controlado a tiempo, porque imagínense que no iba a estar nadie, entonces iba a pasar a mayores, ¿no ve? Porque esto es inflamable, son fósforos, esas cositas. La madrugada de este martes se produjo un incendio en el mercado La Pampa. Según testigos, una comerciante realizaba trabajos de soldadura en su caseta y lamentablemente eso provocó que el fuego alcance a la tienda contigua de venta de fósforos y productos inflamables. Porque el fósforo tenía harto y tenía tres quintales de esas cebadas, tenía, todo tenía. Como los anaqueles a esa hora de la mañana están cerradas con candado, las llamas avanzaron rápidamente hasta afectar a seis puestos de venta. Doña Severina Orozco, por ejemplo, vende ropa para cholitas desde hace 30 años. Las polleras, que tienen un valor de entre 300 a 500 bolivianos, presentan quemaduras. Mis polleras han sido quemadas, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. No, esto es así, porque son alicrador, se apegan. Aguardan la llegada de peritos para investigar las causas exactas del incendio. De que es totalmente prohibido hacer este tipo de trabajos y en horas de la noche. Mira, lamentablemente esta comerciante ha hecho caso omiso a las recomendaciones y hoy día podemos lamentar este tipo de pérdidas para algunos compañeros comerciantes. Bueno, pero sobre este mismo tema, la unidad de bomberos ha recomendado a los dueños de venta de alimentos revisar Gracias.